los coyotillos ven por allá a lo lejos y veo como dices que viste que lo de las limpias sencillo nada más por dentro no hay para eso pero no le tocó ahora también a Benjamín no le ha tocado ver como hago las limpias no le ha tocado eso es que antes he usado otro método cambié de método ahora más directo más curandero más curandero pero es lo mismo si hace uno la limpieza porque ves a las entidades como si fueran inciensos de colores y demás y de formas pero las quitas así rápido con las plumas uno las quita rápido pero tienes que ver porque una persona oye de la pluma del chamán de las plumas y también agarra la pluma y también ya está limpia y no les quita nada porque no las está viendo si las estuviera viendo tendría que tener ya el poder personal para quitarlas porque hay que tener el poder para quitarlas y el ver solo llega con el refinamiento el ver solo llega con el refinamiento la no ingesta de las carnes este porque pues cualquier carnívoro quiere tapar huecos luminosos y le dicen a la gente yo te parche tu huevo luminoso no es que si viste a Carla cuando se le parche el huevo luminoso si de ahí desde aquí del pecho si viste la cara como le cambió como se veía el siguiente día como una morrilla ay ese es donde dicen no ay si se trabajó no es mamada no es mamada si 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 hacen curaciones se hacen curaciones este si no más que la gente no entiende que la gente es lo que estamos platicando ahorita que los que comen carne acá y que están siendo hipnotizados los hipnotizados no más están haciendo billetes porque la gente finalmente otros seres larvas y todos los parasitarios van a volver a entrar adentro de su cuerpo físico pues cuántos aceptaron les hacen es lo que decíamos bueno coyote panda órale hey hey a mí déjenme estar peleando cuántos este de la ingesta de las carnes cuántas veces dicen los hipnotizos es que ya no comas carne después de esta sesión verdad pero cuántas veces las ves que esa persona cobre conciencia y se vuelva lúcido o que ya haya pasado el proceso de recapitulación que hacemos nosotros y que digas no estoy simplemente la mayoría de las personas están atoradas a los 14 años su edad mental en este planeta es de 14 años ahí están atorados cuando los ves que evolucionen que les cambien los ojos acá lúcido que se les vean de otro color y que empiecen ellos también a ver no pues inmediatamente el siguiente día comen carne ahí va lo demás se vuelven a adensar y no lo puedes sacar así porque cómo va a ser que un carnívoro camine en estas montañas 10 kilómetros así de la noche a la mañana de todos los que hacen sesiones de hipnosis ahí hay complacencia en el ego sí el ego de uno mismo perezoso ya no hice nada y ya estoy ya estoy sano y salgo diciendo mames hay que vernos hay que vernos objetivamente Gabriel hay que vernos que pagamos todos esos shows es como los inorgánicos yo no sabía que en Estados Unidos los arturianos eran religión y que los playa eran puras putas mamadas son seres nada más y son predadores todos los seres extraterrestres son predadores porque ellos están por encima de la cadena alimenticia de nosotros entonces aquí el güey que está abajo es que hacer que se lo chingan en todo poder personal y todo se lo chingan el güey aquí el tlacoyo se vuelve tlayuda el tlacoyero se vuelve la tlayuda sí por eso el trabajo del chaman es tan en solitario porque así aprende mucho ya nada más llega en la masa a curar unos cuantos pero en la masa no todos pues no todos son reparables no todas las máquinas son reparables por ende dices no yo nomás me dedico a los que ya son más vegetarianos que somos más poquitos pues no le hace carnívoros hay un chingo y así van a morir con sus parásitos lo siento pero vegetarianos todavía tienen alguna posibilidad una posibilidad entre muchos millones de oposiciones pero tienen o sea son millones de oponentes energéticos los que comen carne miles de millones son oponentes energéticos automáticos no son malos necesariamente pero se están oponiendo a la vida y están abrazando la muerte con complacencia y dicen no yo si no me gusta tragar cadáveres ah bueno están del lado del ejército negro del ejército oscuro del saurón por eso es que uno sin haber ido a linajes indígenas ni nada avanzó uno y llegó a uno el conocimiento y desarrollo autóctono como curandero de cómo retirar entidades pero sin hacer todo un pinche show de esto como ves en la tele en youtube cada hipnosis es un puto show y tú viste que hora se retiraron no casi que 50 entidades cuál pinche show hubo show para qué se les dijo algo no no nomás alguien preguntó que me ah pues la que se fue que me retiraste pues como 10 parásitos 10 no que eran 3 dije 3 pero otros 7 que había por atrás en el segundo telón y se quedó acá asustado le digo de qué te asustas ay no y déjala la carne no yo no voy a dejar de comer carne ni de tomar café todos los días tomaré café moriré comiendo café tomando café y comiendo carne y ya se te van a regresar 20 parásitos más te quitaron 10 10 parásitos y si no dejas de tragar carne y si no dejas de tragar tu café automático que baja energía el café pues simplemente serás alimento punto porque se preocupa uno por la comida no no se tiene que deshacer uno de los pensamientos de la comida así es aquí vas dejando la comida en paz no yo no los voy a sacar por sacarlos así todos carnívoros y demás hasta ellos mismos sus hijos te atacan sus hijos creen que saben a veces dijo la vaca quemó y no tienen nada no tienen nada o sea están máquinas necrófagas y esa energía de la necrofagia del alimento de los cadáveres pues genera energía para otro tipo de seres bajones que necesitan que tú comas carne y eso se pegan a tu huevo luminoso en la tercera capa del huevo luminoso en el astral y ahí los traes en el nivel astral en el nivel energético ahí se ven tus entidades ahí se ven lo que traes y ya cuando se hacen las limpias la sanación que hago acá en la cabaña para retiro de entidades bueno me dejo mover por la madre tierra y ahí me ayuda trabaja trabaja uno y las quema uno en el abuelo fuego sin hacer tanta pincha mamarruchada ni chao nomás las quitas hasta con la mano se quitan una nomás hay unas más peligrosillas que no se quitan con la mano pero la mayoría las agarras con la mano y las agarras porque pues son entidades que no tienen pues no tienen materialidad física así como nosotros así es que su materialidad energética pues es muy vibratoria la materialidad que yo traigo física también trae una materialidad vibratoria este suprafísica entonces mi materialidad vibratoria es suprafísica en ese plano es superior a la de ellos y nomás los agarras como agarrar la vaso y dale fuego así rápido los echa uno solo que hay poca gente que ve para qué ser si ahora esto lo que estamos diciendo cuántas veces has venido a la cabaña unas 4 o 5 4 y habías visto este retiro de entidades no no es que ahora estamos haciendo las cosas nuevas todo nuevo ya ahora si gente que se quiera sanar pero que tiendan a lo vegetariano no que tiendan que ya sean vegetarianos mejor ya solo vegetarianos porque pues el carnívoro le retiro las entidades pero pues al siguiente día y las trae otra vez otras otras porque acepta el pacto reptiliano dice le dice no matarás y él dice no yo si voy a matar dice no mates y él dice no yo si mato no pero que yo no los mato los animales cooperas cooperas para que sigan matando animales cooperas el dinero para que sigan matando animales entonces estás en el pacto estás de acuerdo aunque digas que no solo que te haces pendejo eso es todo eso es todo pero cooperas y refrendas el pacto del becerro de oro y por eso comen tanta vaca porque es en honor al becerro de oro y no lo sabes y los hipnotistas no te lo dicen porque pues es como decíamos Gabriel y yo pues es que estar facturando 300 dólares por sesión de hipnosis en estos tiempos tan difíciles estar facturando 300 dólares por sesión de hipnosis ir con aroma y teatro pues está bueno el negocio porque se saturan hasta 6 meses de agenda de trabajo y están ganando un dinero y dices pero para que tanta mamada cuando uno no me retira las entidades así oye pero que entidades eran de chingachingar su madre órale yo no me fijo en la mierda de que marca era yo no me ando fijando en esas cosas mierda que eres soy un arconte que viene de Jinyon Jiu Liu planeta Jiu Liu Gulichi a la chingada órale muy así no si al abuelo fuego reciclarlo no el abuelo fuego contento reciclando acá tanto si veías como cambiaba el fuego y el uso del muvieri eso ya lo vamos a hablar al rato el uso del muvieri en el abuelo fuego las plumas para quitar la energía negativa y agarrar la energía del fuego y luego ponerla así en energía astral etérica del fuego etérica si para que limpie todo el etérico de la persona a chicharras todas las entidades que hay ahí con el fuego eso lo hace el curandero chamán eso un aprendiz no sabe todavía lo sé porque si lo aprendí pero ya de curandero nada llegando a curandero el conocimiento silencioso te dice como no más que si hay que cargarse de poder y subir cerros y la chingada para traer amplia energía fina y que esas entidades te la pelen no se te peguen a ti también verdad porque si no las sabes sacar se te pegan hasta las sientes que te pegan también así de chicas que traen entidades abajo en el bizcochito también sientes ay guay me pica la sabe que no me habrá pegado una infección no se te pegó un piojillo astral nomás a echarle muerda fuego solar y todo por eso dicen no uno no ya mejor la limpieza limpieza aunque no caiga nada prefiero andar solo que no que traer chincuales en la cola sin fumar estás tosiendo sacando todo